Estamos en Miraflores, de la sierra tan solo 49 kilómetros de Madrid, un lugar que apasiona por su historia, su cultura, su gastronomía y su naturaleza viva. Hoy se lo mostramos. Por calles como esta, pasearon personalidades tan conocidas como Ramón y Cajal o Vicente Alessandri. Este busto rinde homenaje al poeta, uno de los vecinos más ilustres de Miraflores, de la sierra. Aquí en la Casa de la Cultura se puede disfrutar de una exposición fotográfica en homenaje a la figura y la obra de Vicente Alessandri.